Transilium TV Lo de siempre, las 75 victorias para el cofre El fin de semana, del 11 al 13, más Mekin, más menos 1 Del 8 al 15 tenemos los canjes de tanque Es esto de que entregamos alguna basurilla premium que tenemos por ahí Nos dan el 50% de su valor en oro Y sacamos otro Y hay buenas posibilidades Hay buenas posibilidades La oferta de la semana El Tiger 217 y el AMX TDC El AMX no... Aunque le han arreglado un poquito al cañón últimamente Es muy blando y tal Y la verdad es que no merece mucho la pena Ya ese tanque está más que visto Yo creo que lo conocéis todos Y no podría asegurarlo Pero creo que en el tanque, en el canal Tenéis los dos tanques para verlo El Tiger 217 es carillo Y es un Tiger No tiene nada especial Es un Tiger más de coleccionismo que otra cosa O sea, si os queréis gastar el oro Hay mejores opciones esta semana para gastarse el oro Y los contratos mercenarios Se pueden largar De Estados Unidos Alemania Reino Unido Rusos Franceses Japoneses Chino Teco Tuecos Y se acabó Y estos son los que se pueden adquirir Yo le he estado echando un vistazo a todo lo que hay que se puede adquirir Y lo tengo claro Después de haber revisado todo El prototipo 50TP A mí me gusta mucho Pero no es para todo el mundo Ojito El proyecto Este es mucho mejor Que el 8 de línea Pero la recomendación de verdad De verdad Es el gabacho El Noma Somua SM Es caro como la madre que lo parió Es un carro pesado Es muy duro Autocargador Recarga relativamente rápido Y se hace una cantidad de daño Y se gana muchísima plata con él A mí me gusta En los rusos Ojito No seáis tontos Y no os compréis el Ojet 252U Que seguro que hay más de uno Que os se lo ha comprado ya O está arreglando Porque en las ofertas personales De esta semana Al 50% Está el Defender Ojet 252U Que es el mismo tanque Pero con pintura Este sería Para mi gusto El mejor de todos los que hay Pero no os recomiendo Que os lo compréis Porque está en las ofertas personales En las ofertas que os salen Después de las partidas Y os basaría al 50% Os basaría a 5000 de oro Entonces Para intercambiar El Noma Soma SM Y para cogerle las ofertas personales El Defender Que es Una bestialidad El cañón un poquito malo Un poquito fallón No malo de perforación Es malo de que falla los tiros Pero también No es para tirar de lejos Ni de medio lejos Eso es para estar allí Pegándote de hostia En primera línea Con eso Si lo colocas bien Vamos No bien Con no ponerlo mal Rebota ¿Qué más nos quedan? Bueno Hay también Un nuevo paquete Que lo anuncian Como innovación De esta semana Un nuevo paquete De tanques premium Yo le he estado echando una vista Y son estos tanques O sea Son los del pase de temporada Para aquel que no haya tenido El pase de temporada O Que no lo tenga Que no lo haya hecho Y quiera uno en particular Porque Si no te da tiempo Hacer pase de temporada Ahora os enseño Cómo se hace Pero Te vas al nivel Que quieres saltar Le das Y pagas el oro Y saltas Y te va a salir Más barato Que comprarte Cualquiera de estos tanques Y son los del pase de temporada Pues yo Me da la impresión No sé Igual me equivoco Me disculpáis Si me equivoco Pero que me da Que son los del pase de temporada Pero con diferente pintura A ver Este es el ligero Del pase de temporada Venga Dios lo vea Y este igual Y este es el 9 ¿No? No Pero este es un nivel 8 No recuerdo Si ahora Lo miraré ahí Por casualidad Pero Son como los del pase de temporada Pero vamos a Similares Son desde luego Un montón O sea No sé si son exactamente Los mismos La verdad No he tenido tiempo De comprobarlo Uno por uno Pero estéticamente Son Clavados Pues vamos Para juego Y ¿Qué más? Bueno A ver Cambios en el contenido Que hayan chivateado Por aquí Pues nada El programa de intercambio De tanques Del 8 al 14 Que ya lo hemos hablado El nuevo tanque premium Que son Estos que os he enseñado Que están en la página Los nombres son FV1066 SELAC TL1 LPC LM48 A2 Patton Y este 54 A2 Para mí son Yo diría que sí Que son los de la temporada Pero Vamos 75 Que es donde daban El primero 75 Es el ligero Que hemos visto antes Pero pintado diferente Igual cambia alguna Sí Coño FV1066 Lo único que este Es el SELAC Sí Es este Yo no sé Quien se los va a comprar Porque Bueno Alguien que no ha hecho El pase de temporada Este no está Este L1 LPC El El Patton El M482 Patton Y el otro Son de los Los que iban Fuera Del Del paquete Estos son Los carros De la temporada Y este Este Sí que tiene La torreta durísima Pero otra cosa Tampoco os puedo hablar Mucho de ello Porque no No los tengo Pero Como oferta personal Os hago hincapié Porque es un buen Tanque Y si Lo queréis Pues no Desabrochar La oportunidad Que es El Ojet Defender 252U También está En ofertas personales El PZT25 Es un Medio De tier 5 Alemán Ese está El review En el En el canal Que no os lo recomiendo O sea Como tier 5 Alemán Medio Está Tenemos este otro Que es mucho mejor Tenemos el cacharrillo este Que esto Es una máquina En su tier Es una maravilla Y yo el PZT25 Ese lo tuve Pero yo creo que lo he vendido Sí lo vendí En algún programa De todo intercambio Lo largué Y el HW30 El HW30 Es un ligero De tier 8 Alemán Que es muy parecido Al RU Que tampoco os puedo hablar De él Porque no lo tengo Y aquí no está Vamos a mirar La línea premium Que igual lo tenemos En la línea premium Los alemanes Aquí está Aquí está Es un RU premium Es el RU en premium Si tiene que estar bien El RU no es mal tanque Y son 6500 Al 50% Pues 3250 3500 3600 Saldrá Recarga La recarga un poquito lenta Y hará Pues 250 De daño Por ahí Vamos Y esta semana Para gastarse el oro Es el showman En intercambio Que bueno Ya que estamos aquí Pues lo vamos a enseñar también Para que no sepa De qué tanque le estamos hablando Yo creo que ya Los abastos están aquí delante Vanguard El abierto Pues no está No está puesto para intercambio Porque es el nomad Es este y yo lo tengo Por eso es El nomad Show más SM Está bastante bien blindado Los módulos Tiempo de 47 segundos A pelo Que cuando le metéis Como es premium Le metéis la tripulación Del 50B De cualquiera de estos autocargadores Que tengáis Francés O del Basta Que esté bien preparadita Le ponéis su ventilación Y su barra de carga Y esto baja bastante Y el El disparo por ráfaga Son 5 tiros Y la recarga Entre ráfaga Bruta Es de 2.25 Acordaros Que os traje El estándar B El italiano Que entre tiro y tiro Eran 3 segundos A tope Y este es 2.25 Sin nada O sea que sale a cuenta Y va fino Se hace un montón de daño con él Cuando le cojas el rollo Haces un montón de daño Y se saca un montón de plata con él Hay dos paquetes a la venta El British Focus Week Y el paquete Usa Trio Aquí están El paquete Usa Trio Está del 8 al 28 Y el Focus Week Está del 8 al 14 Yo como siempre os digo No os recomiendo Nunca, nunca, nunca Que os compréis un paquete Porque el paquete Está súper inflado de precio Siempre Porque te ponen un tanque bueno Y dos perros Pues bueno Yo creo que lo hemos repasado ya todo Ya lo hemos repasado todo No nos queda nada El programa de intercambio Las ofertas Los nuevos carros que traen Y las novedades de la semana Pues ya lo tenéis todo A ver si me da tiempo esta semanita Y subimos un vídeo Subimos algo así chulo Porque la verdad Porque la verdad que está la cosa de tiempo fatal Y no me da tiempo Ya subimos el El japonés a Tier 10 Desesperante con la suspensión esa Tipo sueco Desesperante A ver si lo juego Me da tiempo a jugarlo un poco Y os traigo un vídeo De él Y el estándar B Pues ya casi Que yo creo que en esta semana A poco que juegue Con lo que nos queda de Eso 120.000 Tenemos Nos quedan No hay menos Nos quedan 72.000 Y tenemos ahí unos pocos De potenciadores De por 3 y por 2 Y tenemos el por 2 De haber terminado La temporada Así que esto se sube rápido Y a ver si sacaremos Un par de vídeos De los Tier 10 Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre En la descripción del vídeo Tenéis las direcciones De Instant Gaming Que si os compráis Ahí las cositas A través de enlaces No os cuesta más caro Os cuesta exactamente lo mismo Pero me echáis un cable Para poder sacar Basurilla para el canal Si no estáis suscritos Podéis suscribiros Que es gratis Macho que es gratis Suscribirse Porque así Le podemos sacar cosita A Wargaming Porque cada vez Que le pedimos algo Nos piden suscriptores Pero luego vemos vídeos De agentes Que le dan cosas Y tienen hasta menos Suscriptores que nosotros Y ya no suscriptores Sino minutos de visualización O sea Tienen una mierda De minutos de visualización Y le dan de todo Y a nosotros No nos dan Na Pues son unos perros Igual llamarlo perro Porque criticar a los tankas Ayuda a que no nos dé nada Igual tenemos que empezar A hacer como los demás Decir que todo es muy bueno Pero no No será así Bueno No me lío más Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!